¡Ay! 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 Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solas Porque me da vergüenza, llorar con ellos, mi sufrimiento Aunque les agradezco, que se preocupen por mi dolor Siento que es preferible, sufrir a solas, mi cruel tormento Ah, de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime, que me consuele Quiero que se me borren, todas las penas, que me dejó Él, a quien yo adoraba, y sin embargo, me abandonó Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos, de horas felices, que no vendrán Cruzan, 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 por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Que pa' mí siempre, fueron verdades Pero que hoy, traiciones son ¡Ay! ¡Ay! Cruzan, 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 por mi memoria Sus juramentos, sus falsedades Sus falsedades, que pa' mí siempre Fueron verdades, pero que hoy, traiciones son ¡Ay!